15 cadenas humanas y las recapsulan, son dos cadenas humanas. Afuera van las que se ven más bonitas, así, a la verga. Segunda hilera, las que se van a rifar a los putazos. Si rompen su primer cadena humana, las que se van a rifar a los putazos salen. A ver, putazos en general, a la cara y a los genitales. Si hay una formación de percos, no nos vamos a ir contra los que tienen escudo. Vamos a lanzar a la fila que sigue, porque los que tienen escudo están muy bien preparados. Entonces no vamos a irnos allá. Si se rompe la formación de puercos, jamás me voy a meter en medio, porque me voy a encapsular. Me voy a ir por la orilla. O sea, están así los puercos, rompemos, el grupo de choques es el encargado. Verga, el grupo de choques es el encargado de romper la formación de los puercos. Se rompe, salen todas por una hilera. Importante, por parejas. Me vaya, verga, si no se conocen, van por parejas. Porque voy a ir cuidando a mi pareja y al tiro. Puedo perder a todo el contingente, pero no a mi pareja. Voy y me es posible de compartir.